Mediante acciones de control en el marco del plan Choque, cuarta fase, construyendo seguridad, la Policía Valle logró la incautación de 25 armas de fuego en zona rural del municipio de El Cerrito. El desarrollo del plan Choque en su cuarta fase, el que la hace, las paga y la nueva estrategia de la Dirección de la Policía Nacional de Todos los Colombianos, construyendo seguridad en cumplimiento a la ofensiva nacional contra el delito, unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca, mediante área de prevención y seguridad en la vía Cali-Andalucía, en el kilómetro 45, sector peaje del Cerrito, zona rural del municipio de El Cerrito, se realizó señal de pare a un vehículo tipo camioneta, en la cual se hallaron en la parte trasera 25 armas de fuego tipo revólver calibre 38L, marca Smith-Watson y llama. Motivo de la incautación fueron las inconsistencias en el permiso de transporte. ¡Suscríbete al canal!